Tú y yo descubrimos todo aquello del amor Los dos nos amamos mutuamente con pasión Viví el amor tan dulce y tierno Lo sentí así, tan completo, tan perfecto Fue tu adiós tan directo aquí en mi pecho Lo que sufrí así, yo te tuve y no pude ser feliz Mi amor, hoy me toca cuentas locas de cubrir Sin ti, con tu adiós quede vacío Mira mi vida, por estarte amando así Mira como ando, por estar pensando en ti Vida vacía, porque estoy tan solo aquí Duele la herida, me está destrozando tu adiós Mira mi vida, por estarte amando así Mira como ando, por estar pensando en ti Vida vacía, porque estoy tan solo aquí Duele la herida, me está destrozando tu adiós Me está destrozando tu adiós Me está destrozando tu adiós Vida mi vida, vida mi vida Tú y yo descubrimos todo aquello del amor Mira como ando, por estar pensando en ti Gracias.